Bien, por favor, si pueden tomar asiento. Vamos a iniciar el último panel ya del Congreso a nivel presencial con las comunicaciones seleccionadas. Agradecer a todos los compañeros, los profesores que han presentado comunicación para su valoración y, por supuesto, a los que van a defenderlas en este primer tramo de manera presencial y luego ya en la parte final del Congreso a nivel online, aquellos que no han podido desplazarse a Valencia. La primera comunicación irá a cargo de la profesora de esta casa, de la Universidad de Valencia, del Departamento de Derecho Eclesiástico, Raquel Martínez Cátalá. Y sin retirarle más tiempo, tiene cinco minutos, por favor. El título de su comunicación es La libertad religiosa en el ámbito de la enseñanza, Derecho de los padres o tutores a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos. Adelante, por favor, Raquel, muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, al profesor Castellanos y a la organización por haberme invitado por segunda vez a participar en este Congreso, que, por cierto, ha sido muy interesante, me ha aportado bastantes ideas. Por lo que se refiere a mi intervención, es posible que el título de mi intervención a priori cause cierto recelo, pero me voy a aprovechar porque, afortunadamente, ya ayer el profesor García Costa, en su ponencia, y hoy también el profesor Patrick Salvador, han hecho referencia a que la cuestión que yo planteo está regulada en el artículo 27 de la Constitución española. Por tanto, eso me ha adelantado un poquito el trabajo para tener que explicar realmente qué pinta mi tema en esta ponencia. Bien, voy a intentar ir muy rápido porque sé que tengo cinco minutos. Por tanto, me gustaría extractar un par de ideas. En primer lugar, decir que en este Congreso hemos asistido principalmente a qué es la implementación de las tecnologías de la enseñanza en el ámbito universitario. Muchas cuestiones prácticas que han sido muy interesantes. Yo voy a encargarme de aquello que está por detrás, el background y, sobre todo, la fundamentación. Bueno, para ello, yo propongo partir de qué es la educación. Bien, pues, en primer lugar, partiendo de la definición del diccionario de la Academia de Lengua, es la acción y efecto de educar, crianza, enseñanza, doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, instrucción por medio de la acción docente, cortesía y urbanidad. Muy bien, eso es, digamos, el lenguaje coloquial. Ahora bien, nuestra Constitución, ¿qué dice? Artículo 27. Lo hemos oído por activa y pasiva en este foro. Pero la doctrina científica, que ya sabemos que somos muy amigos de desarrollar cualquier concepto que nos ofrece el legislador, dice, el concepto de educación propuesto por la doctrina, en concreto, me voy a hacer uso de las palabras de el profesor Cámara Villar, dice que se puede definir como proceso mediante el cual los individuos adquieren y manifiestan conocimientos, sentimientos y actitudes sobre la vida social, a través de la acción predominantemente formalizada de otros individuos, grupos e instituciones, realizada mediante, mediata e inmediatamente, a partir de determinados idearios o tradiciones de pensamiento. Por lo tanto, a pesar de que lo he leído muy rápido, en definitiva, esto viene a decirnos que necesitamos, que lo que viene siendo la educación, según Cámara Villar, es precisamente el desarrollo de un pensamiento crítico y con perspectiva, que son dos ideas que destacaba ayer en su ponencia el profesor Cidio Milloni, que decía, tenemos que ver todo con perspectiva y con ese pensamiento crítico. Pasando ahora a lo que es mi ámbito de estudio y de análisis dentro del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado, diré que a los efectos de intentar una aproximación a la noción de derecho de enseñanza y la íntima relación de ésta con el derecho de libertad religiosa, se hace necesario plantear la cuestión desde un nivel fundamental o anterior al del derecho positivo. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar un prius ontológico. ¿En qué basamos este derecho a la enseñanza? ¿Qué valores tenemos que tener como referencia? Obviamente, en España tenemos que partir que estamos en un Estado socialdemocrático de derecho y, por lo que se refiere al Estado confesional o a confesional, va a ser muy determinante. De ahí el ligamen que hago con la asignatura de derecho eclesiástico del Estado. Vayamos al artículo 16.3 de la Constitución, que dice que España es un Estado aconfesional y cooperacionista con las confesiones religiosas, sobre todo con aquellas que tengan una mayor preponderancia en España. Dicho esto, digamos que la educación está íntimamente ligada a la concepción que desarrolle la Constitución de la persona humana, de la libertad, del papel llamado a desempeñar por el poder estatal y de cuál deba ser el alcance del reconocimiento de la libertad civil en materia religiosa. Esto son palabras de la profesora Martín García. Por tanto, es esencial tener en cuenta como ese prius, ese fundamento de la educación. Tenemos que partir de la aconfesionalidad del Estado y, además, de que el Estado es cooperacionista. Y, además, que proponga el artículo 1.1 de la Constitución, que proponga unos determinados valores alineados con la democracia y con los derechos fundamentales. A nivel internacional, y siguiendo lo que ya nos hacía en referencia la profesora Simona Fani y el profesor Domínguez Díaz en el primer panel de ayer, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es, a veces, el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho humano. De ahí la importancia que tiene, que es sobreconocido. Y ya voy a pasar prácticamente a la recta final. Diré que voy a hacer referencia a dos filósofos, con el permiso, además, se lo he pedido antes de que se fuera del profesor Joaquín Garrido. Le he pedido disculpas de antemano porque seguramente haré mención de estos filósofos de una manera quizá no tan recta como ha desarrollado él esta mañana. Yo, en concreto, voy a destacar a dos filósofos. En primer lugar, a Kant, que dice que la ignorancia del pueblo es la mejor receta para poder ejercer un despotismo sobre él. Es, por tanto, esto lo contrario a la ilustración. Entonces, digamos que en el contexto de la ignorancia, en el que la persona se deja guiar por otros, esos otros serán quienes estén interesados en impedir la ilustración porque con ella han perdido el poder despótico que ejercen sobre los ignorantes. Ayer la profesora Montero Caro decía que sin educación no hay libertad. Por tanto, si los seres humanos no están educados, obviamente no van a poder ejercer en ningún caso la libertad. Por su parte, Rousseau, en el Emilio, nos aporta una preocupación también sobre el tema de la educación y su importancia para formar a hombres libres. Señala la profesora María Cebrián que lo que aporta la religión desde una perspectiva confesional o aconfesional es fundamental para el desarrollo integral del ser humano y, en concreto, del alumno, lo que le confiere a la hora de tomar decisiones a analizarlas evitando posibles discriminaciones de acuerdo a su ético-religiosa. Así pues, se nos aporta esta herramienta para poder ejercer esa capacidad crítica. A modo de reflexión final y conclusión, parafraseando al profesor Rodríguez Blanco, diré que la negativa del Estado por ideologías políticas contrarias, por un absurdo anticlericalismo en esta cuestión, implica un perjuicio en esa formación integral y un desconocimiento total de la formación de los alumnos y de un sistema educativo innovador de progreso. Es decir, precisamente el hecho de no permitir a los alumnos poder estudiar con libertad, el hecho de no poder recibir enseñanza y educación va a tener como consecuencia necesaria que ese alumno no va a poder desarrollar la libertad. No hay libertad en un campo de ignorancia. Esa ha sido mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Profesor Fernando Hernández, no sé si ha podido hacerse con la presentación. Vamos a ir haciendo bloques de dos en dos, de manera que… Como quiera. A continuación, digo su ponencia, Fernando. El profesor Fernando Hernández Guijarros, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, es doctor en Derecho Fiscal y imparte docencia en esas materias en la citada universidad. No le quito más tiempo, simplemente el título de su intervención es el conocimiento de las instituciones desde dentro. Adelante, Fernando. Por favor, en cinco minutos se puede resumir su trabajo. Muchas gracias. Antes de nada, quiero dar las gracias al comité organizador de este V Congreso Internacional y especialmente al profesor Jorge Castellanos por haberme invitado para esta pequeña comunicación que, pese a que en la actualidad soy profesor de Derecho Tributario, fue realizado este proyecto de innovación docente cuando era profesor de la Chaume I de Derecho Constitucional y también fui profesor de Filosofía del Derecho en esta casa. Fue un proyecto que realicé junto con la profesora Lucía Aparicio, que es también profesora aquí de Filosofía del Departamento de Filosofía del Derecho y que entonces era también profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Europea de Valencia. Por lo tanto, cuando los dos éramos profesores de Derecho Constitucional tuvimos la oportunidad de poner en marcha este interesante y, para mí, apasionante proyecto. Fue en el marco, evidentemente, de la asignatura de Derecho Constitucional, que yo impartía en la UJI y ella en la Universidad Europea de Valencia. Aprovechamos la actividad de Parlamento Universitario que se realiza todos los años, que ahora explicaré en qué consiste y cómo aprovechamos esa actividad para establecer este planteamiento de la innovación docente. Mencionaré también las actividades que realizamos durante ese ejercicio y cuál fue el resultado del proyecto. Lo que representa la asignatura de Derecho Constitucional, la inmensa mayoría de los profesores de aquí saben de qué va el área de conocimiento y, por lo tanto, no me extenderé. En mi caso, la asignatura era Constitucional II, Poderes de Organización Territorial del Estado, también en el caso de la profesora Lucía Aparicio, y la metodología docente previa sobre la base de un manual de Derecho Constitucional, de acción magistral, etcétera. ¿De acuerdo? Esta actividad de Parlamento Universitario, que se realizaba y se continúa realizando, todos los años en Les Corts se celebra lo que se denomina Parlamento Universitario, que básicamente consiste en que las ocho universidades, tanto públicas como privadas, en la Comunidad Valenciana proponen diez alumnos de cada una de las universidades para realizar esta actividad que se realiza en el Pleno de las Corts. Como digo, cada universidad aporta o lleva diez alumnos y se realiza un debate parlamentario en el cual el candidato o candidata de cada una de estas universidades realiza o presenta un proyecto de programa político que, a su vez, va a ser votado entre los ochenta y de ahí habrá una segunda vuelta, pasarán las dos universidades más votadas, volverá a haber sobre unas negociaciones que se establecen durante un tiempo en el propio Pleno para poder recabar apoyos de las universidades que ya han quedado fuera, las dos finalistas, y resumir o plantear un programa conjunto con los acuerdos que se pueden haber establecido con las otras universidades, que finalmente se vuelve a realizar una votación, y sale el candidato o candidata que, por un día, es presidente de la Generalitat y, a tal efecto, se le otorga un certificado, ¿de acuerdo?, que es bastante interesante y la experiencia yo la recomiendo, si tienen la oportunidad. En el caso nuestro, pues, bueno, en el caso de la Chaume Primera, además, tuvimos un proyecto que Ciudadanos Participativos para una Democracia Continua, con algo de aporte económico, organizamos durante el curso un equipo de trabajo, evidentemente, dividí la clase en varios grupos de alumnos para que fueran formando propuestas para realizar un proyecto de candidato o candidata a presidente de la Generalitat y, por lo tanto, tenía que abordar todas las áreas, desde la Consellería, con sus proyectos de sanidad, de educación, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Ese equipo lo trabajamos durante el año, hicimos actividades preparatorias para la sesión final y elaboramos un programa, o sea, un proyecto a defender, como digo, con todas las áreas de lo que son los departamentos de la Generalitat. En este cuadro se resumen las actividades, que me voy a limitar a las que hicimos en la Chaume Primera por no extenderme mucho, pero junto con estas áreas de trabajo, debatimos en clase el programa electoral, porque no todos los equipos proponían lo mismo y, al final, sometíamos a votación dentro de los 40 y pico, 50 alumnos que tenía en clase, cuál de ellas iban a ir al programa definitivo. Visionamos convocatorias de años anteriores que están en YouTube, para ver los puntos fuertes y los puntos débiles de intervenciones de alumnos en convocatorias anteriores, para también el aspecto formal, evitar golpes que algunos de otros años daban en la mesa cuando querían enfatizar y eso retumbaba en el micro. Bueno, cuestiones formales, pero que, como saben, en el debate parlamentario la apariencia también importa. Realizamos, de hecho, ya un simulacro en el aula y luego también es verdad que realizamos actividades extras, como, por ejemplo, conocer la institución municipal como entidad previa al Parlamento Autonómico. Nos fuimos al Pleno Municipal. De hecho, tuvimos una sesión, la alcaldesa de Castellón tuvo a bien recibirnos en una tarde, era grupo de tarde, entonces durante las horas de clase pudimos asistir al Ayuntamiento, estuvimos en el Pleno, estuvimos con ella un par de horas y media, que es de agradecer muchísimo a Amparo, que nos atendió muy amablemente. Los alumnos preguntaron cómo funciona el debate, nos explicó dónde se sientan unos, dónde se sientan otros, cómo se llevan cuando se apagan las luces, digamos, del teatro parlamentario, etcétera, etcétera. Cosas que no sueles ver en televisión y que solo de primera mano, y en este caso de la alcaldesa, nada menos que de Castellón, pues fue altamente enriquecedor. En el caso de la Europea hicieron también sus actividades. Finalmente se realizó el acto y lo dejo para afinar la sorpresa, porque bueno, en todo caso, lo que supuso el cambio de metodología de la gente, bueno, pues pasamos de una teoría que se puede hacer muy amena en el aula y de hecho yo tengo siempre a bien intentar enriquecer mis clases por muy difícil que sea la materia, que lo es el derecho financiero y tributario, como lo es también evidentemente el constitucional, pero en este caso pasamos a una práctica, a vivir las dos instituciones parlamentarias más representativas en el ámbito municipal y en el ámbito autonómico y por lo tanto permite comprender mucho más, estando en un pleno y estando en les Corts, que luego también fuimos atendidos por el presidente de les Corts, etcétera, a adquirir un conocimiento en primera persona, con una experiencia vivida, mayor conocimiento y comprensión del funcionamiento democrático, por supuesto, como que participaron en votaciones desde las mismas mesas de los parlamentarios autonómicos, ¿no? Y bueno, y también pues base de adquisición de competencias generales en cuanto, pues eso, a tener que expresión oral, también razonar, práctica, etcétera, ¿no? La sesión, bueno, pues aquí tenemos los profesores que en su día fuimos de representación de todas las universidades de la Comunidad Valenciana con el presidente de les Corts, aquí estaba el candidato Jaime de la UJI, que luego en la réplica, porque combinamos dos intervenciones, ¿no? El candidato que se presentaba a presidente era Jaime y bueno, y luego la inmensa alegría y también suerte, hay que decir, porque aquí también interviene la suerte, es que ganamos ese año la actividad, fue la Chaume I, pasamos a la segunda vuelta con la Universidad de Alicante y en la segunda vuelta, Jaime es brillante, es un alumno de la UJI, que por cierto está realizando un máster ahora en esta universidad y arrasó, en la segunda vuelta se llevó el voto prácticamente de, creo que fueron cincuenta y pico a doce y nada, y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Fernando, y disculpen a todos por la celeridad, pero es la única manera que puedan presentar los trabajos todos los compañeros. Siguiente comunicante es Mariano Vivancos-Cómez, profesor de Derecho Constitucional de este departamento, de esta universidad, obviamente. Muchísimas gracias, Mariano, por enviar su trabajo, muchas gracias, Fernando, por el suyo. El título de la intervención del profesor Vivancos es Memoria y prevención de la radicalidad del terrorismo desde las aulas universitarias. Cuando quiera, Mariano, muchísimas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias, Jorge, por la invitación al Congreso y por la organización del Congreso, que la verdad es que ha sido muy fructífero en todos los ámbitos y todas las facetas abordadas. A ver, yo quería presentar una comunicación en este Congreso, básicamente, aportando algo que ya estamos haciendo en el aula. El tema de la presencia de las víctimas del terrorismo y del fenómeno terrorista en las enseñanzas de los estudios de universidad no es algo nuevo, pero sí que es cierto que, a diferencia del empuje que está recibiendo esta materia en el ámbito de la educación obligatoria y postobligatoria, fundamentalmente a final de la ESO y bachillerato, pues realmente entendemos que se ha quedado un poquito paralizada. Fundamentalmente, ese impulso se ha debido a la labor institucionalizada en torno a las víctimas. La Ley de Reconocimiento de las Víctimas, aprobada en el 2011, contemplaba una serie de acciones, dentro de las cuales estaba la creación del Centro Memorial. Y el Centro Memorial ha sido como una especie de definidor, de hoja de ruta, de toda la presencia de las víctimas, sobre todo en el currículo, en la educación obligatoria y postobligatoria. Pero se daba la paradoja que en las universidades, únicamente, salvo casos muy puntuales, esta presencia estaba más o menos institucionalizada. Lo ha estado en Navarra, lo ha estado en el País Vasco, lógicamente por la vinculación que ha tenido por el fenómeno terrorista. Sin embargo, nosotros, en la Universidad de Valencia, fruto de la colaboración y de las coordinadas que se dan, yo, al ser el secretario general de la Fundación, profesor Manuel Broseta, y la cátedra profesor Manuel Broseta, también vinculada a esta universidad, hemos venido desarrollando en los últimos años una serie de actividades. Y la idea es ahora darle un corpus, desde el punto de vista de innovación docente, y poder integrar a un conjunto de asignaturas vinculadas a distintos grados, pues el fenómeno de las víctimas. ¿Cómo lo pensamos hacer o cómo lo estamos haciendo ya, de hecho, en algunos ámbitos sin el formato de ser un plan de investigación o de innovación docente? Bueno, pues fundamentalmente lo estamos haciendo con la presencia de las víctimas en el aula, algo que, en definitiva, pues es un testimonio para las nuevas generaciones que desconocen el fenómeno terrorista, ya no solo el fenómeno terrorista, sino casi todo, ¿no? Sobre todo cuando son alumnos de primero y les preguntas sobre muchas cosas, ¿no? Ya no solo es la no confluencia en elementos audiovisuales de películas, series, etc., sino a veces incluso la propia historia más básica, ¿no? Entonces, el fenómeno terrorista se ha puesto de manifiesto como las nuevas generaciones han olvidado pues buena parte de los nombres que han engrosado las filas de las víctimas del terrorismo, esos héroes anónimos, fundamentalmente, de la democracia, y creemos que es una oportunidad única de reconocer esa memoria histórica, en este caso vinculada fundamentalmente al fenómeno de la Constitución, construcción de la democracia, transición política española, y sobre todo también consolidación del sistema democrático. Lo hemos hecho también, además, a través de una línea de colaboración con el Ministerio del Interior y con una línea de colaboración con la Consellería de Justicia. Tenemos un convenio con ambas instituciones y en materia de prevención terrorista o prevención de la radicalización, especialmente de la sensibilización, con las etapas más jóvenes, las etapas universitarias, pues tenemos ya estructurada una colaboración que nos hace que todos los años tengamos un par de acciones con presencia de gente del Ministerio, técnicos, expertos europeos, etc., en el departamento. Eso junto a otras actividades que organizamos con la Consellería de Justicia, como el ciclo de cine, por ejemplo, de víctimas y terrorismo, que lleva ya la quinta edición y que permite sensibilizar en los distintos tipos de terrorismo, no solo el fenómeno de ETA, sino el fenómeno, por ejemplo, del terrorismo yihadista o incluso, por ejemplo, fenómenos terroristas de otros países, pues hacen que también haya una sensibilización más importante del público más joven, de los alumnos de los primeros grados. Y consideramos que esta dinámica, en términos un poco globales, puede llevar o conducir a un fenómeno de innovación docente vinculado sobre todo a los valores constitucionales, pero no solo a los valores constitucionales, sino a los derechos de las víctimas, en el proceso, a la propia víctima y su tratamiento en el proceso penal y fundamentalmente vinculado también a otros fenómenos jurídicos, como es el resarcimiento de las víctimas, la responsabilidad civil de las víctimas, etc. Y sobre todo, fundamentalmente teniendo en cuenta también el tipo de delito que es el terrorismo, que es un delito de máxima gravedad que se hace para inspirar terror a la población y sobre todo, fundamentalmente también para doblegar la esencia democrática de los países. Y yo creo que poco en tiempo récord, pues explica un poco lo que venimos haciendo y lo que sin duda alguna será en las próximas fechas un proyecto de innovación docente que esperemos cuente con buena parte de los participantes de esta universidad, de los distintos departamentos y, por qué no, también de otras universidades del ámbito público y privado valenciano. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad es que todas las comunicaciones, reitero las disculpas, ya puedo pedir al profesor John Fermat-Dibes que vaya viniendo para ser el siguiente, podrían ser perfectamente ponencias del Congreso. La verdad es que la calidad de las mismas y de los ponentes, de los compañeros que las presentan, es más que reconocida. El siguiente compañero de intervenir es John Alfred Martínez Giseguí, es compañero del Departamento de Filosofía, del Derecho y Política de esta misma casa. Tiene una trayectoria igual que Mariano, igual que muchos de los compañeros, dilatada y muy interesante todas sus investigaciones. En concreto nos va a resumir, y le pido disculpas de ante mano, su trabajo relativo a la innovación docente en sistemas de evolución, la plataforma Inadan como herramienta para digitalizar exámenes y el reto garantista de los futuros neuroderechos. Cuando quiera, profesor Martínez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de nada, agradecer a la organización la aceptación de la comunicación y, bueno, paso ya a exponerla rápidamente. La comunicación no trata, evidentemente, sobre la aplicación de las TICs a los métodos de enseñanza y aprendizaje, el learning, sino que más bien trata de la aplicación de las TICs a los mecanismos de evaluación, de conocimientos y de destrezas adquiridos por los estudiantes. En concreto, de una plataforma, de una herramienta electrónica, como es la plataforma Inadan Exámenes, desarrollada por la empresa española Indra Sistemas. En este sentido, me ciño a la experiencia docente que desarrollé durante tres cursos en la Universidad Internacional de Valencia, en la Biu, impartiendo la asignatura de Filosofía del Derecho, en el grado de Derecho. Tres cursos, el 2016-17, el 17-18 y el 18-19, que tuvo la universidad la voluntad de comenzar a implementar una nueva herramienta para llevar a cabo las labores de evaluación de nuestros alumnos. En este sentido, la plataforma Inadan Exámenes permitía, en aquellos momentos, una doble opción de evaluación. Una evaluación, digamos, más clásica, una opción mixta, en el sentido de una digitalización parcial, solamente parcial, del proceso de evaluación, mientras que permitía una segunda opción más desarrollada de digitalización completa de ese proceso de evaluación. La opción que la Universidad Internacional de Valencia implantó en aquel momento, de la que yo tuve la posibilidad de experimentar durante tres cursos, fue la primera, la opción de una digitalización parcial, de un sistema mixto, en el cual aún se mantenía la realización del examen de forma presencial, el examen por escrito, y lo que se digitalizaba únicamente era el momento anterior y posterior a la realización del examen. Es decir, como momento anterior a la realización del examen, la plataforma ya permitía crear la convocatoria, asignar los alumnos, el profesor encargado de la evaluación, el supervisor, la persona encargada de llevar a cabo el examen de forma presencial en cada una de las sedes físicas donde se convocaba a los alumnos. Hemos de tener en cuenta que la Viu es una universidad online a distancia y la implantación de este sistema de evaluación digital le permitía como beneficio un gran ahorro de costes logísticos y una mayor eficiencia en todo el proceso que supone la evaluación de los alumnos. En este sentido, ese trabajo anterior a la propia realización del examen por parte del alumno, que suponía la creación del propio examen, la baremación de la puntuación que se le asignaba a cada una de las preguntas, era una labor ya totalmente digitalizada. El supervisor, el supervisor en cada una de las sedes geográficas, tanto en España como en el extranjero, donde se realizaban los exámenes, solamente tenía que imprimir los exámenes en tiempo y forma, tenerlos preparados para que los alumnos los realizaran en la sede en que tenían asignado el examen. Y después de terminar el examen, escanearlos, escanear todos los exámenes y subirlos otra vez a la plataforma. En ese momento comenzaba la segunda fase, digamos, de digitalización, porque ya todo lo que pertocaba a la corrección del examen, a la publicación de las notas, a la revisión de la evaluación y del examen con el alumno y, por último, la firma de las actas oficiales de la universidad con las notas de los alumnos, todo ese proceso posterior a la realización del examen también estaba totalmente ya digitalizado. Bueno, hasta ahí, bueno, pues tal vez más que un instrumento de inteligencia artificial, como anteriormente ha comentado el profesor Lorenzo Cotino, se trataba meramente de un sistema de automatización que permitía un ahorro en costes y una mayor eficiencia a la propia universidad. Ahora bien, la segunda opción que se implementaba, la opción de una digitalización ya completa, ahí sí que ya el examen dejaba de ser escrito, por tanto presencial, y se convirtía en un examen online. Esa opción nosotros, yo y los compañeros que tuvimos en aquellos años la oportunidad de utilizar este sistema de examen sin Adán, esta segunda opción no la utilizamos. Estaba ahí, se nos explicó su funcionamiento, pero no la pusimos en funcionamiento. Y de hecho, hoy en día ya no sería posible, porque, como bien han dicho con anterioridad los profesores Ricardo Martínez y Lorenzo Cotino, ya ha quedado prohibida por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque esta segunda opción de digitalización completa del examen suponía que el alumno estaba sometido a un control de reconocimiento biométrico, un control de imagen facial, y el dispositivo electrónico, digamos un ordenador personal en el que realizaba el examen, establecía una desconexión completa del sistema informático de cualquier otro instrumento que pudiera ser utilizado para copiar, por ejemplo, que le enviaran información al alumno por cualquier medio al ordenador. Además, también controlaba, lo que anteriormente han comentado los profesores Ricardo Martínez y Lorenzo Cotino, controlaba cualquier movimiento extraño que realizara el alumno, lo cual suponía inmediatamente la elaboración de una lista de posibles vulneraciones del protocolo de seguridad del examen, que eran comunicados al profesor corrector del examen, para que, a su criterio, al criterio del profesor, descontara puntos, penalizara, por tanto, el resultado del examen ante la posibilidad de que el alumno hubiera copiado. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí una primera parte de la comunicación y una segunda parte de la comunicación, que ya por falta de tiempo no voy a desarrollar en exceso, pero bueno, ya entra dentro de lo que sería la prospección a futuro, en el sentido de qué futuro tienen estos sistemas digitales de evaluación en relación con todos los avances que las neurociencias y sus respectivas aplicaciones neurotecnológicas van a permitir estos próximos años. En este sentido, la propuesta de mi comunicación simplemente lo que intenta es seguir un camino garantista de protección de los derechos fundamentales, de derecho a la intimidad y ese núcleo de mayor dignidad del ser humano como es su conciencia ante posibles plataformas o herramientas digitales que permitieran en el sistema de evaluación lo que algunos neurocientíficos ya nos están diciendo que dentro de 10, 15 años como mucho ya va a ser posible y es que se produzca una descarga de información del cerebro a la computadora a través de una interfaz cerebro-computadora. De tal manera que se pueda leer, lo cual ahora parece aún ciencia ficción, lo comenta el prestigioso neurocientífico Rafael Yuste, que se pueda leer el pensamiento, la memoria, incluso interpretar los sentimientos de las personas a través de esa descarga de información que permite la interfaz del cerebro a la computadora. En esa perspectiva temporal, ya digamos de medio plazo, también será posible que una persona o cíborg o una persona en un sentido ya híbrido con dispositivos electrónicos incorporados a nuestro cuerpo, al organismo, ya sea internamente o simplemente con una diadema o con un casco o con una gorra, ya veremos los aparatos electrónicos que se pudieran utilizar en su momento, pero va a permitir también que las personas se puedan comunicar online, entre ellas a través de internet o que evidentemente gracias a la inteligencia artificial y al uso de bases de datos, la persona tenga acceso directo a todo un mundo de conocimientos, lo cual va a requerir unos nuevos planteamientos más proteccionistas, más garantistas de la dignidad humana, de ese derecho a la intimidad y a la libertad de conciencia y también medidas restrictivas para reguladoras desde el ámbito del bioderecho para que se pueda garantizar la realización o la puesta en práctica de estos sistemas de evaluación si se desarrollaran en ese sentido en un futuro dentro del ámbito de la docencia universitaria para que se puedan implementar y utilizar con las debidas garantías jurídicas y sin que se produzca ni un espionaje, por decirlo así, ni un espionaje de la mente del alumno ni, por otro lado, la posibilidad de que el alumno copie de una manera flagrante, ¿de acuerdo? Por tanto, son dos cuestiones que a tener en cuenta como peligros que se deberán abordar en un futuro próximo. Venga, lo dejamos aquí porque no hay más tiempo. Muchísimas gracias al profesor Martínez y seguí. Bueno, la cuestión del metaverso que habrán oído, los nuevos derechos, yo creo que vamos a acabar todos teniendo que investigar y reflexionar sobre ello si queremos seguir hablando de derecho como tal y protección de derechos de las personas, la ética y lo que entendemos una regulación lo más humana posible. Muchísimas gracias y como siempre disculpas por tener que sintetizar trabajos tan interesantes en tan poco tiempo. La siguiente comunicación será a cargo de Juan Pérez, si no me equivoco, doctorando en la Universidad Católica de Valencia, abordando una cuestión relativa a controversia constitucional y lolbloe, un debate cerrado. Reflexionará sobre ello en los próximos minutos. Juan, adelante, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por haberme dejado participar en el Congreso Internacional. La verdad que ha sido muy interesante y la verdad que ha venido gente muy preparada. Y nada, voy a intentar… El proyecto de mi tesis doctoral va a ser… El título va a ser Controversia Constitucional y lolbloe y un debate cerrado. Como palabras clave será la libertad de educación, el derecho a la educación, libertad de elección de centro educativo, financiación de educación y conciertos, discriminación y diario educativo constitucional, educación diferenciada, igualdad entre todos los españoles. La intención es que… Lo voy a presentar de la siguiente manera, será que va a tener una perspectiva jurídica mediante un análisis valorativo de un análisis crítico en las consecuencias de la citada Ley Orgánica 3 barra 2020 del 29 de diciembre que modifica la Ley Orgánica 2 barra 2006 del 3 de mayo de educación. En adelante, es lo único. Se realizará un análisis de las implicaciones doctrinales y en concordacia con la solución dada de la doctrina constitucional, así como un análisis doctrinal de la Constitución Española exponiendo una solución del eje cerenda. Como solución del eje cerenda, voy a hablar sobre la religión católica, sobre la asignatura, el poder mantener la demanda social en los centros de educación concertada, sobre la educación diferenciada y el poder mantener el castellano como lengua vehicular, que para mí es importantísimo, ¿no? Como dice el artículo número 3 de la Constitución Española. También se expondrá cómo esta ley pretende discriminar el acceso al derecho de la educación por parte de los progenitores, prohibándoles del cumplimiento de un derecho fundamental previsto en la Constitución Española de 1978. Para no extenderme, os voy a comentar un poco los objetivos de lo que voy a plasmar un poco como proyecto, ¿no? Objetivo primero sería analizar el paulatino proceso de radicalización experimentado por el texto del proyecto de la LOE, la modificación que culmina con la promoción del ALOMBLE, que lo aleja paulativamente más del equilibrio delicadamente constituido por el constituyente que culmina con el pacto constitucional, pero únicamente del mismo, sino también del último intento infructuoso de sellar un pacto de Estado educativo como se sustanció en paralelo a la aplicación del ALOMBLE y que estaba negociando en la 12 legislatura. A partir del concepto de educación inclusiva, abordar uno de los aspectos más críticos y conflictivos de la regulación contenida del ALOMBLE, como es la educación diferenciada que a nivel educativo no únicamente se proyectaba sobre los sexos, sino también que lo hace sobre otros factores de diferenciación como la discapacidad. Abordar el impacto que la ALOMBLE debe tener en el ámbito legislativo autonómico a partir del reparto competencial que concreta y de las principales novedades que supone la nueva regulación orgánica de este ámbito, relacionado esta importante cuestión con el problema de la desigualdad territorial en materia educativa. El legislador siempre ha tenido una tentación de manipular la educación porque considera que la libertad de pensamiento por parte de los alumnos por un lado y el derecho a elegir a la educación por parte de los padres está sometido al derecho del legislador a decidir quién tiene derecho o no los alumnos en el proceso de aprendizaje. Como hipótesis, serían en el análisis del proyecto LOMBLE que se aprueba en la 12 legislatura de CAI con esta permite observar el importante cambio experimentado en el texto finalmente aprobado en el 2020. La tramitación parlamentaria de las Cortes Generales tanto en el trámite de Congreso como en el Senado permite avanzar que la idea del pacto va descartándose a medida que se reafirma un desarrollo orgánico de carácter ideológico que se retroalimenta con las enmiendas parlamentarias introducidas por los apoyos parlamentarios del actual Gobierno. Para ello, se estudiaran los textos alternativos presentados, la aceptación y el sentido de las enmiendas finalmente incorporadas y la intervención en el senso parlamentario tanto a nivel de la comisión como el de las discusiones parlamentarias confrontándose con los principios contenidos tanto del pacto constitucional como el del pacto de Estado por la educación que se intentó sin éxito en la pasada legislatura. El tratamiento dado en la LOMBLE a la educación diferenciada no es una vuelta a los esquemas pero el ONCE sino que adquiere perfiles propios facilitando un marco legislativo nuevo que facilite el objeto final de erradicar la financiación pública en la educación diferenciada. A tal fin, se pretende ver el encaje de esta en el ideario educativo constitucional y profundizar si el desarrollo básico definido por el legislador orgánico podría vulnerar el marco constitucional. En este punto, el estudio de la problemática desde el punto de vista de la doctrina constitucional resulta fundamental no sólo a partir de su vulnerabilidad casi sentencia del constitucional del 31 barra 2018 sino también a partir del futuro pronunciamiento del alto tribunal haga sobre la misma LOLE a partir de los recursos de inconstitucional que se le han ido planteando. Sin duda, el objetivo final es ahogar económicamente a la educación concertada para que, a su vez, ésta se hable obligada a aceptar los dictadores del poder público. Más allá de la legislación básica de las comunidades autónomas han ido asumiendo competencialmente las competencias educativas en materia educativa hasta el punto de contar con potestades muy amplias de la materia no sólo en cuanto al desarrollo legislativo y reglamentario sino en materia de gestión y ejecución. La concreción de lo básico por el legislador orgánico defendida en la LOBLE resulta muy insuficiente y le da más poder a las comunidades autónomas de competencias que deberían quedar en manos del Estado. A través del estudio de lo básico a nivel educativo y de la doctrina constitucional subyacente se ha ido confirmando alrededor del mismo identificamos aquellos aspectos respecto a los cuales el legislador nunca debería desapoderar al Estado y que no podría ser nuevamente recuperados a través del nuevo desarrollo básico estatal. Sin duda el objetivo final es ahogar económicamente a la educación confrontada para que a su vez se vea obligada a aceptar los poderes del poder público. Un poco lava. Muchas gracias Juan con este trabajo introductorio y que vaya desarrollando con mucha suerte su tesis doctoral. El próximo compañero es Carlos Correcher profesor de Derecho Fiscal Derecho Financiero de la Universidad de Valencia compañero y amigo de la facultad por tanto voy a presentar su título de intervención que ya le anticipo las disculpas por tener que sintetizar un trabajo que desde luego sería digno también de una ponencia en este Congreso. El aprendizaje del derecho financiero y tributario a través de casos prácticos. Carlos, cuando quiera por favor muchísimas gracias. En primer lugar me gustaría agradecer al profesor Castellanos y a la profesora Montero la aceptación de la comunicación y en segundo lugar me gustaría felicitarles por la organización del Congreso creo que ha sido todo un éxito o que está siendo más bien todo un éxito y se han expuesto pues contenidos muy relevantes. Tenía preparado una presentación en PowerPoint pero entiendo que la celeridad es importante entonces trataré de hacerlo in butcher y bueno básicamente expondré digamos unas pinceladas de lo que tenía planteado que es algo muy tradicional y si alguien tiene algún tipo de duda pues puede hablar conmigo posteriormente o enviarme un correo. Bien la pretensión principal de mi comunicación es básicamente explorar el valor de los casos prácticos en la docencia del derecho financiero y tributario para ello partimos de la premisa de que la clase magistral es positiva se revela insuficiente en determinados casos porque presenta debilidades relacionadas con la falta de interés del alumnado la falta de participación y de reflexión y también el desinterés en la búsqueda de información por todo ello los casos prácticos entre otras herramientas se revelan como un instrumento valioso para digamos combatir esas debilidades sentada digamos la utilidad de los casos prácticos es importante tener en cuenta que en el grado en el grado en el grado tenemos tres asignaturas de derecho financiero y tributario por lo tanto los casos prácticos deben ajustarse en función de la asignatura en cuestión en derecho financiero y tributario uno se estudia la parte general del derecho financiero y tributario digamos los institutos jurídicos básicos por lo tanto los casos prácticos deben ser relativamente cortos y sencillos habida cuenta de que los alumnos no conocen nada de la asignatura en derecho financiero y tributario dos la cosa va cambiando un poco porque ya conocen esa parte general esos institutos jurídicos básicos y por lo tanto ya se pueden estructurar se admite mayor colaboración de metodologías prácticas por ejemplo mediante la utilización de una liquidación tributaria como puede ser que los alumnos autoliquiden un IRPF finalmente lo que respecta a la asignatura práctica tributaria y a las asignaturas optativas del grado en derecho hay que tener en cuenta que los alumnos en principio la mayoría de ellos han superado con éxito la parte general y especial del derecho financiero y tributario por lo tanto ya cuentan con unos conocimientos previos entonces se pueden estructurar casos prácticos más complejos y también más extensos de hecho se puede vehiculizar toda la explicación a través del caso práctico en cuestión sentado digamos el alcance que deben tener los casos prácticos en la docencia del derecho financiero y tributario en esas concretas asignaturas ¿cómo se prepara la clase en relación con un caso práctico en mi disciplina? Pues bien el docente básicamente pues como todas las disciplinas de derecho debe seleccionar cuidadosamente los materiales a suministrar el supuesto de hecho y las preguntas que va a trasladar a los alumnos obviamente tiene que preparar con antelación la solución que será expuesta el día de clase los alumnos por su parte deben seguir las indicaciones y utilizar los materiales que el profesor les haya recomendado sin perjuicio de que puedan utilizar otros en cuanto al desarrollo de la clase el profesor debe ser sobre todo flexible y adaptarse al grupo y a la asignatura en cuestión en particular el profesor no debe exponer la solución de forma crítica sino que debe tratar de fomentar la participación de los alumnos y avivar un poco el debate digamos destruyendo argumentaciones etcétera el alumno por su parte en lo que es el desarrollo de la clase es el verdadero protagonista realmente es es él quien resuelve el supuesto práctico pero lo que más interesa es ver cómo argumenta jurídicamente y tratar de mejorar esas habilidades como conclusiones básicamente como toda metodología los casos prácticos presentan unas fortalezas y unas debilidades entre las fortalezas podemos resaltar esa simbiosis entre teoría y práctica que se produce ese aprender haciendo también se combaten las debilidades mostradas por sistemas educativos puramente teóricos y se incrementan las competencias y las habilidades de los alumnos como debilidades y ya para concluir tengo que apuntar que para hacer un caso práctico bien estructurado complejo y extenso es complicado hacerlo en clases de más de 35 alumnos 40 y también que tienen mayor carga de trabajo tanto para el docente como para el alumno muchas gracias muchísimas gracias profesor no muchísimas gracias profesor el siguiente ponente el siguiente ponente será Álvaro Palacios póngase por favor en la mesa de ahí que junto a la profesora Gloria Domènech presenta la comunicación el uso de las herramientas CAHUT y FAC en el aprendizaje de la asignatura de derecho constitucional cuando quiera Álvaro por favor muchas gracias lo primero agradecer soy breve pero es agradecer la tremenda generosidad Jorge que con la que nos has tratado algunos yo soy un docente feliz y un asociado feliz que no es poca cosa en estos mundos que corren espero que después de las elecciones y con las promesas que hay seamos más felices todavía los asociados y como tales la oportunidad de estar aquí es tremenda es muy agradecida en ese sentido no voy a entrar en el power es verdad que esta comunicación en este caso era sobre esa herramienta CAHUT y el FAC en el aprendizaje es sobre la que se ha desarrollado pero también es cierto que en estos dos días se ha hablado mucho del uso de esas herramientas en ese sentido voy a con el permiso de Gloria aunque no esté me lo voy a tomar hacer una crítica he escuchado mucha crítica sobre las dificultades que en el uso de las TIC hemos tenido los docentes yo voy a invertir esa situación y es las dificultades que en el uso de las TIC tienen en este caso los alumnos en parte creo que es culpa un poquito nuestra es decir los asociados tenemos una ventaja y muchos inconvenientes una de las ventajas es que podemos ir picoteando por distintos segmentos es decir igual diriges un TFG que estás con un alumno de primero que te toca un grupo de tercero y en ese sentido cuando estás viendo los alumnos del final aquellos que nos dedicamos por ejemplo como es mi caso al ejercicio ves una serie de carencias importantes para la incorporación al mundo profesional y esas herramientas creo y entiendo que deben de prestarse desde esta casa ¿cuáles? bueno a mí me sorprende mucho que llegue un alumno de TFG que no sepa utilizar CENDOG y no deja de ser una TIC pero no es que sea una TIC casual es que es una TIC lo hablo como una base de datos de tantas que hay pero como es la gratuita y es la del ministerio y es la base adelante pero es que tienen una base de datos del tribunal constitucional al que no saben acceder es que tienen un sistema de gestión procesal nacional como es Lexnet y no saben y no saben acceder hablábamos de esa clase magistral antigua en la que estaban sentados y yo más que recuerde es que no he conseguido olvidar a un profesor dándome un puñetazo en la mesa y diciéndome caballero no me termino la frase ¿de acuerdo? hemos pasado de eso a un dinamismo pero es que dentro de ese dinamismo ese uso de las herramientas también recuerdo salir de la facultad y que me dijesen vete a hacer una pudacta y yo poner cara de póker es decir en ninguna clase te dicen cuál es la actuación procesal creo que es lo que podemos aportar de alguna forma a los asociados pero también es verdad que esas herramientas se tienen que aportar de forma directa a los alumnos ahora yo por ejemplo una de las elementos que estoy intentando hacer es eliminar un libro para conseguir avanzar a través de únicamente el uso de estas tecnologías para que sepan utilizar las voces jurídicas les pregunta les dices utiliza esta voz jurídica y no saben en qué consiste una voz jurídica están leyendo libros y no saben están leyendo un libro de constitucional y ven una sentencia y les parece maravilloso que sean del 2007 pero no la han leído jamás es decir o empiezan a trabajar desde ese prisma y en ese sentido intentando desarrollar otro de los problemas de los asociados es que no llegamos a poder desarrollar todas las cosas porque cuando estás implementando un elemento cambias de grupo poco a poco terminaremos consiguiendola pero creo que esa crítica hacia el alumnado en cuanto a que ves que cuando les intentas explicar algo pensamos que son nativos digitales pero en realidad son nativos de lo que han mecanizado a la hora de funcionar no son nativos en cuanto a saber gestionar las herramientas con lo que entiendo que tenemos que partir de esa base de ayudarles porque somos más capaces de lo que les demostramos y desde luego tienen mucha más capacidad de la que les exigimos que redunda todo ello en un desarrollo profesional en ese sentido pues he querido modificar la comunicación para introducir esos elementos de autocrítica y también de autoorgullo porque seremos y algunos un poquito más pelados pero tenemos capacidad de desarrollo es decir no acepto la crítica alímine de que ellos son nativos digitales y nosotros nosotros nos hemos adaptado y ellos deben de caminar con nosotros en el uso no solo de las herramientas Cajud etcétera pasado mañana el powerpoint lo dictaremos y nos lo harán es decir será una herramienta absolutamente obsoleta lo que habrá que saber es decirles de dónde obtener esos conocimientos para poder introducirlos y en ese sentido una de las siguientes será intentar conseguir ese elemento en el que únicamente los elementos de las TIC sean las que conformen sus competencias profesionales a través de las que hoy en día son absolutamente necesarias como las digitales y ya está no quiero extenderme más porque sé que si no alguien dará un golpe en la mesa muchísimas gracias desde luego las competencias digitales con mayor o menor habilidad se pueden aprender durante toda la vida el espíritu crítico la capacidad de analizar el mundo que nos rodea es algo mucho más importante de conseguir y más importante para el desarrollo de nuestros alumnos Lucía Paricio por favor si puede a continuación después ir a Ángel muchísimas gracias a ambos por las comunicaciones por estos trabajos la siguiente compañera Lucía Paricio compañera de esta casa también del Departamento de Filosofía del Derecho y Política tiene una trayectoria también muy amplia y es una reconocida investigadora le pido disculpas también por reducir tanto los periodos de intervención el tema del que nos va a hablar es de extrema actualidad e interés que es la introducción de los objetivos de desarrollo sostenible en las salvas universitarias querida Lucía cuando quiera adelante bueno en primer lugar darles las gracias a Jorge porque es un gran amigo y compañero nos conocemos ya de varios casi decenios entonces yo voy a hablar de este proyecto de innovación docente y quería empezar con una cita de la que es conocida como la malala siria que dice la comida es el alimento del cuerpo pero la educación lo es del alma y el cerebro eso es lo único que puede cambiar el mundo hacia algo mejor y eso es precisamente lo que he pretendido con este proyecto de innovación docente en el que participamos 15 profesores de cuatro universidades distintas y casi todas de Valencia de la Católica el Politécnico la Europea y la de Valencia y también casi 900 alumnos ¿no? se trata de introducir los ODS dentro del contenido de las distintas asignaturas es un proyecto transversal desde profesores Fernando que ha venido esta mañana de tributario constitucional financiero criminología de distintas áreas y lo que intentamos es introducir el conocimiento de la agenda 2030 no voy a extender porque la conocen de no dejar nadie atrás y además utilizando una mentalidad crítica y pasando a la acción ¿en qué consiste este proyecto? pues diseñamos con total flexibilidad cada profesor una serie de materiales docentes y luego hacemos unas actividades de tipo transversal yo este año lo he implementado en dos asignaturas y además lo he hecho con distintas metodologías de derechos humanos y cooperación internacional en el desarrollo en una he seguido la metodología tradicional lo que decía Álvaro a mí me parece una utopía yo le riñeo porque me entregan prácticas sin número de páginas sin nombre sin justificar el texto y sin citas ya en las nuevas tecnologías es que yo les digo esto es de y con falta de ortografía y están en tercero y cuarto yo les digo señores es que esto es de primaria entonces pero se trata de a través de unas prácticas donde les hago leer textos como de Yunus que son los microcréditos Stiglitz el precio de la desigualdad luego Beckham Utopía para realistas o el último de Rebeca Anderson que es reimaginando el capitalismo que vean otra realidad es decir la pobreza es algo estructural luego la apoyamos con charlas que viene Intermonosfam luego han venido también de un proyecto que es Arcadia de gente que lo ha dejado todo y se da al campo y cree la economía circular luego han venido también con Mariano de Valet Vale Más la integración de los discapacitados de las personas discapacitadas a través de la danza vinieron unas refugiadas de Palestina mujeres que trabajan para nos contraron la situación en Palestina donde solo tienen tres horas de luz al día por los bombardeos la franja de Gaza y no saben a qué horas y cómo es la vida de la gente allí también vinieron de Jerusalén una palestina en Jerusalén y otra colombiana que nos hablaba de las refugiadas venezolanas entonces luego a los estudiantes en la acción les puse a cada grupo porque tenía tres a los pequeñitos de teoría del derecho a recoger juguetes para la campaña de Navidad a otros recogían ropa y otros recogían alimentos y lo tenían que organizar todo ellos contactar a la ONG diseñar el cartel dar la difusión encargarse de toda la logística porque Bolonia no es solo conocimientos es competencias y como decía el compañero esto es aprender haciendo y hasta que no se ven con el toro luego todo esto hacíamos dos encuestas una previa y otra después para ver cómo había cambiado su conocimiento respecto a los ODS y qué les había parecido la práctica tengo los resultados del primer cuatrimestre hay que decir que en general sí que habían oído hablar de la agenda pero de forma superficial luego tenían que hacer un trabajo por grupos de un objetivo a fondo donde yo les daba los topics los ítems que tenían que tratar un proyecto de cooperación una sentencia describir objetivos indicadores y una crítica y cuando ya luego me decían ellos hemos trabajado mucho Lucía pero hemos aprendido mucho y ahora tenemos conocidos muchos se quedan flipados y luego sirven también de digamos de influencers o de líderes porque se quedan flipados que sus coetáneos sus amigos no tienen ni idea de lo que es la agenda 2030 dice cómo puede ser es como si abrieran los ojos y descubrieran un mundo yo tengo un amigo que me dice es que Lucía la agenda 2030 es la nueva religión porque como la gente ya no cree han sustituido la agenda 2030 que yo soy crítica tiene cosas buenas y tiene cosas malas pero para imponer bueno para orientar una serie de valores en la construcción de un mundo mejor y como los objetivos del milenio no pudieron acabar con la pobreza extrema que yo creo que hay más y conseguir la paz lo estamos viendo en estos días pues entonces hemos llegado o sea debido promover esto a nivel internacional y ya para finalizar a veces uno se siente un poco viendo la situación del mundo es un poco así no se dice es imposible no podemos acabar con la pobreza y yo me gustaría acabar con una frase de la madre Teresa Calcuta que dice a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar sería menos si le faltara esa gota muchas gracias muchísimas gracias Lucía ya nos quedan poquitas comunicaciones presenciales la siguiente será a cargo de Lucía quédate aquí a cargo de Ángel Corredor Agulló personal investigador en formación del departamento también de filosofía del derecho y política muchas gracias Ángel por enviar su comunicación el título de la misma es derecho a la educación y participación pública un binomio un binomio inseparable ante el avance biotecnológico de la edición genética de la línea germinal humana adelante Ángel cuando quiera en primer lugar agradecer a Jorge Castellanos por la organización del presente congreso sobre derecho a educación y ya entrando en contenido ha surgido una nueva herramienta de edición genética que se denomina CRISPR-Cas9 esta nueva herramienta de edición genética permite intervenir el ADN no solo de los seres humanos también de las plantas y de los animales de una forma muy barata y también muy rápida frente a este avance biotecnológico la comunidad científica y además los comités de bioética a nivel internacional y también el español se han reunido se han producido dos congresos un primer congreso de edición genética una cumbre internacional de edición genética posteriormente la segunda cumbre de edición genética y también han habido manifiestos parciales por parte de reputados científicos que se han publicado en revistas tan prestigiosas como Science en todos ellos se insiste la necesidad de un debate público de participación ciudadana con qué finalidad para lograr consensos consensos que sirvan para cambiar las leyes para crear nuevas leyes o para mantener las leyes existentes actualmente en España tenemos el convenio de Oviedo su artículo 13 impide realizar cualquier intervención genética en la línea germinal humana incluso cuando se garanticen condiciones de seguridad y también cuando se realicen con finalidad terapéutica ahora bien frente a este planteamiento no se puede exigir a los ciudadanos que participen si no tienen un conocimiento y una formación previa el debate público está condenado al fracaso sin esta etapa previa formativa más aún si tenemos en cuenta la complejidad en esta materia si tenemos en cuenta la escasa preparación de los ciudadanos en esta materia y también el interés de los diferentes eurobarómetros es bajo en los temas científicos aunque la formación que se recibe también es más baja el interés en el que se tiene respecto a los temas científicos y en concreto a la edición en la línea germinal por lo tanto ¿a quiénes debería estar dirigida la labor educativa? a todos sí que es cierto que la declaración universal de bioética y derechos humanos y la declaración universal de genoma y derechos humanos señala especialmente a los jóvenes y también a los responsables políticos pero especialmente no excluye al resto de la población por lo tanto sería toda la población esto puede ser debido a un enfoque de la bioética que está más dirigida a la clínica nada más serían los científicos quienes deben ser los que reciban esta formación en materia bioética pero según una segunda concepción que es la ecológica debería ser toda la ciudadanía la que tenga que tener la formación en esta materia y además si tenemos en cuenta que la educación no se reduce a la formal sino que tenemos la formal la informal y la no formal por lo tanto cómo se podría abordar reformando los programas de estudio de las universidades también de los institutos y los colegios aquí en la Universidad de Valencia ya se está formando a través del servicio de formación en terapia génica pero también existen otros instrumentos destinados a la población como pueden ser los medios de comunicación las campañas publicitarias que se hacen también los debates que se dan en los medios de comunicación televisivos y también tenemos la literatura y la cinematografía a través de Cátaca o Un Mundo Feliz y también un documental en Netflix sí que es cierto que en ocasiones la crítica que se recibe es que pueden incurrir caer en mundos distópicos por eso también lo recomendable es ir a la estrategia de trabajo que ha realizado la Organización Mundial de la Salud que va a poner a disposición de toda la población en su portal web de manera virtual que sea accesible a un lenguaje compresivo información exacta y precisa sobre la edición genética en conclusión y tal como ha señalado la Organización Mundial de la Salud hay que evitar incurrir en que la tecnología va a solucionar todos nuestros males pero también hay que evitar incurrir en miedos infundados que también hay miedos que son infundados y que hay que velar para crear un marco regulatorio preciso con la participación pública y también con una etapa educativa previa muchas gracias por su atención muchísimas gracias Ángel ya nos quedan poquitas para dar paso a las comunicaciones online a posteriori ya cerraríamos con eso la próxima intervención corre a cargo de Susana Berrocal y Jorge Mora en coautoría la han realizado el título de la misma es Educando a Futuro y Susana nos sintetizará el trabajo en si puede ser en cinco minutos muchísimas gracias Susana bueno pues buenas tardes a todos gracias al profesor Castellanos por la invitación y por haber aceptado la comunicación yo voy a ser muy breve desde la Universidad Europea donde yo imparto clases en materia de criminología y en materia de derecho dentro de la asignatura habilidades de intervención en materia de delincuencia hemos desarrollado un programa en el que intentamos aunar y conseguir todas esas competencias de las que hablaban otros compañeros con respecto a aunar conocimiento y también práctica queremos que nuestros alumnos no solo saquen una carrera tengan unos estudios universitarios sino que también sepan lo que es ser abogado criminólogo o cualquier otra cosa que deseen ser dentro de esa asignatura impartimos conocimientos teóricos en materia de derecho penal de derecho constitucional y derecho penitenciario y junto a ellos se establece o se les lanza a los alumnos un reto un reto en nueve sesiones la clase se divide en distintos grupos los alumnos se dividen en grupos y como digo se establecen nueve sesiones las tres primeras se hace un debate sobre la importancia de luchar contra la delincuencia de cómo podemos conseguir calles más seguras para todos una vez los alumnos realizan ese debate se dan cuenta de la importancia de prevenir la delincuencia y trabajar en ese sentido tanto desde la reincidencia como desde la prevención se les presenta un cuestionario en formato canvas y a partir de ahí empezamos a trabajar en clase en distintas sesiones con esos grupos de trabajo que interactúan con organizaciones interactúan con centros penitenciarios con los que se les ponen en contacto y a partir de ahí trabajan y realizan un programa de intervención un tratamiento que destinan al colectivo que ellos desean y que les parece más oportuno el año pasado cuando realizamos este proyecto aparecieron distintas opciones en clase que cristalizaron en cuatro proyectos uno de ellos en materia de género dentro de los centros penitenciarios y se hacía referencia a cuestiones de por qué en los centros penitenciarios todavía hay un sesgo de género a la hora de poder trabajar dentro del centro penitenciario los hombres se dedican a la carpintería y las mujeres hacen labores relacionadas con la limpieza con la cocina es algo que no es consentible o no debemos consentir en pleno siglo XXI otro de los programas que realizaron los alumnos de tratamiento era dirigido a delincuentes sexuales sádicos a través de o a partir del PECAS que es el programa base ellos realizaron un programa de intervención en esta materia otros alumnos trabajaron con menores en definitiva todos los alumnos cuando terminamos la práctica cuando terminamos la asignatura se les pasó un cuestionario de satisfacción con respecto al reto y los resultados fueron muy buenos porque la mayoría de los alumnos lo único que el único punto negativo era que decía que no habían aprendido nuevos conocimientos teóricos porque ya los habíamos visto previamente pero que el reto sí que les había enseñado realmente de hecho muchos de ellos mostraron posteriormente interés en por ejemplo dedicarse a instituciones penitenciarias cosa que no habían valorado hasta ese momento por mi parte más breve muchísimas gracias la verdad es que agradezco ya la brevedad sí por favor porque tengo además una serie de compañeros también esperando para online y ya cerraríamos muy brevemente ahora daremos paso a Carlos que por favor sintetice al máximo posible y luego ya la confianza de asco que dicen y la amistad con Víctor me permite pedirle que resuma al máximo Carlos Andrés Domínguez es compañero de la Universidad de Chile en concreto Universidad Católica de Chile tenemos el gusto de tenerle aquí presencialmente en España con el título de intervención experiencia docente en curso intensivo de Derecho Civil por favor Carlos si puedes sintetizar al máximo muchas gracias muchas gracias agradezco primero la aceptación de la comunicación y seré muy breve para contarles lo que ha sido hasta el momento la mejor experiencia en mi carrera como profesor de Derecho que llevo 7 años siendo docente de Derecho y en la Universidad Católica en Temuco, Chile en el año 2019 hubo un programa especial destinado a estudiantes que habían reprobado la asignatura de Derecho Civil I cuyo contenido es persona persona física persona jurídica y acto jurídico entonces con estos alumnos dentro de un programa marco del Ministerio de Educación destinado a evitar el retraso en la titulación oportuna la Universidad Católica en Temuco diseñó un programa intensivo que se desarrolló durante el receso invernal para contextualizar nuestro año académico en Chile va desde marzo hasta diciembre con una pausa vacaciones de invierno entre julio y agosto entonces estos alumnos que yo tuve que fueron 60 estudiantes habían tenido este curso algunos fueron alumnos míos algunos reprobaron entiendo que acá se dice suspender o sea le fue mala la asignatura conmigo o con otros profesores entre marzo y julio y luego en tres semanas entre julio y agosto se desarrolló un nuevo curso con la misma cantidad de horas que tuvieron durante los cinco meses anteriores es decir era realmente intensivo con clases todos los días de lunes a viernes mañana una pausa para almorzar como decimos nosotros que no es almorzar de acá sino almorzar como a las dos de la tarde y luego continuar de tres a 18 horas como particularidad estuvo uno que ha sido la experiencia más motivante para mí como profesor porque los estudiantes realmente lo vieron como una oportunidad que se habían ganado a diferencia del curso normal en el cual ellos algunos iban con pocas ganas a clase o desmotivados ahora en cambio lo vean como una oportunidad para no atrasarse en la carrera y por lo tanto la exigencia de asistencia fue efectivamente obligatoria porque allá en mi universidad nominalmente la asistencia es obligatoria pero en la práctica nadie reprueba por no asistir no sé cómo será acá en Valencia pero al menos allá nadie reprueba por no asistencia salvo en este curso que se les estableció como requisitos imponderables que tenían que tener un 75% de asistencia para poder aprobar y dentro de este desarrollo yo apliqué también una metodología que había recién un curso muy básico de 20 horas presenciales sobre el método de enseñanza que se ocupa en Estados Unidos el método de casos porque yo dije cómo es estar todo un día 8 horas hablando haciendo una clase magistral de materia que estos muchachos ya conocen ya saben así que y yo mismo me iba a morir haciendo un mes entero clases magistrales por 8 horas al día entonces ocupé esta metodología con no sé que requiere por ejemplo que los alumnos se sienten en la misma ubicación de la sala tener un mapa de ellos yo tenía un mapa con su ubicación en la sala y como la asistencia era obligatoria tenían que asistir y les podía hacer preguntas de la materia a las cuales ellos tenían que responder para tener nota porque en un curso normal probablemente lo que acá hemos comentado ayer a propósito de los debates usualmente hay un grupo interesado que se sienta adelante y que son 5 6 7 o 10 personas de acuerdo al tamaño de los cursos el resto se sienta atrás y no participa o derechamente no va mientras que en este mecanismo en este formato tenían que estar presentes si no reprobaban y al estar presentes tenían que responder así que este anhelo de que los estudiantes realmente repasen clase a clase que es más o menos lo que todos aspiramos como profesores acá en este curso intensivo fue hecho realidad tenían que vender los casos que yo les enviaba casos reales estudian la sentencia cómo se aplicaba el derecho en determinadas situaciones contando además con la base de que estos estudiantes ya sabían algo o sea aunque hayan reprobado el curso o suspendido el curso algo ya sabían no era su primer enfrentamiento con la materia entonces esa modalidad después se ha replicado en otros programas de la universidad perdón en ingeniería etcétera y en el caso del derecho fue muy motivante fue muy se generó un ambiente de trabajo muy positivo los estudiantes tuvieron mejor resultado que en el curso previo era de esperar en todo caso cuando alguien reprueba usualmente el siguiente curso lo va a aprobar porque ya algo sabe y se generó un ambiente muy muy bueno los estudiantes lo valoraron muy positivamente y esta oportunidad de haber enseñado derecho civil de forma concentrada intensiva en un tiempo en el cual ellos no tenían ninguna otra actividad que hacer salvo estudiar derecho civil fue muy provechoso tanto para ellos y para mí es una gran experiencia que agradezco la oportunidad de compartir con ustedes muchas gracias muchísimas gracias la aplicación de la práctica de la práctica de innovación educativa de la que les voy a hablar se trata de blog jurídico que forma parte de un proyecto de innovación docente de esta casa y consiste en nada más que la aplicación es decir un foro de discusión en aula virtual acerca de temáticas de actualidad el contexto grado en derecho asignatura de derecho eclesiástico del estado que se da en primero y está dotada en la valoración de la evaluación continua de un punto que se valora las intervenciones de los estudiantes en primer lugar si se responde a la cuestión y aporta contenido nuevo de interés es importante que aporte contenido nuevo de interés ya que la segunda tercera contribución cada vez es normal que tenga que justificar aún más su participación en el mismo porque haya cosas que ya se hayan dicho de antemano en segundo lugar que se utilicen argumentos jurídicos esto es y haciendo mención también a algunos profesores que me han precedido en el uso de la palabra que se sepa argumentar acudiendo a las fuentes del derecho acudiendo también a las bases de datos y en tercer lugar y no menos importante que se emplee un lenguaje correcto y también que demuestre rigor en la terminología ¿qué ventajas trae la aplicación de esta técnica de innovación o práctica de innovación educativa? en primer lugar la necesidad de abrir tanto el manual como la ley que ya es bastante un estudiante de primero en segundo lugar adquirir habilidades de expresión escrita que se puso también ayer de manifiesto aquí la relevancia no solamente de saber comunicarse de forma oral sino también escrita en tercer lugar la empatía y la escucha activa porque se tiene que saber qué ha dicho el otro qué quería decir el otro para poder en un momento posterior responder a la cuestión reflexión y capacidad autocrítica porque fuerza a adoptar un posicionamiento síntesis y concreción ¿verdad? que es lo que también he de aplicar en este momento porque se tasan 150 palabras porque es que de lo contrario uno le echa el rollo y por más caracteres no demuestra más conocimiento adquirir la relevancia y perdón percatarse la relevancia y actualidad de la materia que es incluso desconocida por otros colegas académicos y en el caso del docente también poder darse cuenta de los puntos fuertes y débiles que tiene el alumnado esto es aquellos conocimientos que han demostrado no ser tan sólidos como se pretendía en cualquier caso se desplaza el foco de atención del maestro al alumno que es el sujeto activo y tiene que dar respuesta a problemas por tanto se enfoca la cuestión hacia la resolución de cuestiones y las dudas que queda es cómo valorar esto porque claro existe un límite de intervenciones bien lo que yo he optado ha sido por en principio no establecer un máximo de intervenciones pero que sea el alumno el que al final de la evaluación tenga que elegir las tres contribuciones con las que quiere ser evaluado para que exista una igualdad de oportunidades ante todo la dificultad la máxima dificultad es conseguir la motivación intrínseca que se hablaba esta mañana de todo el alumnado porque hay una parte que efectivamente sigue la explicación y se nota que está en la materia pero hay otra parte que es realmente complicado alcanzarla muchas gracias muchísimas gracias víctor y ahora con las maravillas de la tecnología luego quedará bien editado y será todo un conjunto damos paso a la profesora Alicia Cárdenas que moderará las comunicaciones online ruego me disculpen todos los comunicantes que han pacientemente esperado y ahora con los términos de orden que determina la profesora Alicia Cárdenas procederán a defender sus comunicaciones muchísimas gracias adelante a la profesora Alicia Cárdenas la profesora Alicia Cárdenas por ahí compartí vosotros con la pantalla cuando en segundo ya sobre el tiempo pues yo levantaré mi mano para que sepa y que pues sin extenderme más doy la palabra en primer lugar a la profesora Alicia Cárdenas ella es profesora de la Universidad de Guadalajara y su intervención ya por título la reforma civil en materia de discapacidad a través de metodología de aprendizaje de la palabra de ella puede activar un animal en el micrófono y el ¿se me escucha ahora? ¿se me escucha ahora? en el micrófono ¿se me escucha? de las dos cosas no sé por qué se han solucionado desacuprado el móvil de la cámara de la cámara de la cámara bueno pues yo mi gestión era compartir una entrevista docente aunque si tenga gente que está no disfrutada y no ha descutada en mi gestión nosotros nosotros tratamos de la ley de la cámara de 2021 que bueno como todos sabemos finalmente es que el civilista es que al revés ¿no? dejar al civilista clásico casi sin suelo ¿no? en torno a la capacidad y consideramos que era muy importante y necesario hacer poner en marcha una experiencia docente en la que llevásemos a cabo ese cambio de mentalidad tan extra que conlleva la norma está haciendo una adaptación muy compleja para los operadores jurídicos y creo que teníamos una responsabilidad también de las universidades porque teníamos que adaptarnos en normativa interna a un tratado internacional que nos mostraba la discapacidad desde el marco de los derechos humanos algo que no habíamos trabajado nosotros que quizás nos costaba a los estados con una base romanista entenderla y aplicarla el proyecto perseguía en un principio la formación y sensibilización en torno a los modelos sociales de la discapacidad entendida siempre como las restricciones personales que no están en el origen de la deficiencia sino que es la propia sociedad la que pone en la barrera y que al final lo que hacen es excluir no discriminar a personas con discapacidad el proyecto se ha estructurado en torno a dos competencias básicas y articuladas en torno a teorías metodológicas de trabajo el seminario orientado a la sensibilización y formación y sobre todo a desterrar los estereotipos asociados a la discapacidad esa era la principal tarea que teníamos después un segundo bloque de seminarios también pero quizás con una aplicación más práctica de los punteritos teóricos y además contamos este año tenemos la suerte de contar con fiscalía con la escuela judicial con la ambasía con el servicio de protección de menores de la Junta de Andalucía tenemos una presencia muy amplia de los operadores jurídicos para trabajar con estudios de casos sobre todo para ver las resistencias que se están encontrando en la práctica frente a la ley y la metodología que era más novedosa sobre todo para mí que nunca la había hecho estoy encantada que lo que quería compartir era incluir el aprendizaje y servicio es decir combinar los procesos de aprendizaje con un servicio a la comunidad a través del proyecto y aquí los estudiantes no solo están trabajando la reforma de discapacidad sino que intentan mejorar la sociedad como pues estudiando la sentencia de modificación de la capacidad del sistema anterior y explicando a esas personas con discapacidad cuáles son los cambios cómo afectan a su persona esos cambios los seminarios comienzan a partir de la semana que viene tengo mucho interés tengo pocos resultados que compartir ya en la próxima edición del congreso espero poder compartirla y bueno en principio se están mostrando muy colaboradores los alumnos en este proyecto están muy implicados y ya no quiero extenderme más con el retraso muchas gracias por permitirme compartir esta breve cincelada del proyecto Muchas gracias Telia muy interesante y mucho éxito en este proyecto ya nos irás contando vale pues le doy la palabra ahora al profesor Miguel Andrés Llamas él es investigador postdoctoral Margarita Sala en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca y su trabajo se titula la lectura como herramienta de innovación educativa en los estudios jurídicos cuando bien pues muchas gracias lo primero a la organización por celebrar este foro y por la oportunidad de presentar esta comunicación el título de la comunicación parece provocador la lectura como herramienta de innovación educativa en los estudios jurídicos pero mi objetivo es meramente compartir un análisis sobre cómo podemos mejorar el aprendizaje jurídico como punto de partida considero que la lectura es lógicamente la principal herramienta de aprendizaje para las personas en cualquier etapa educativa también en todas las ramas del saber incluida por supuesto el derecho en primer lugar querría explorar cuánto se lee en los estudios jurídicos principalmente en el momento del grado en la etapa de la antigua licencia jurídica no existen estudios empíricos al respecto sobre cuánto y cómo se lee por lo que me limitaré a hacer una breve aproximación intuitiva al problema antes del proceso de Bolonia los contenidos de las asignaturas se limitaban en la mayor parte de los casos a los apuntes que el profesorado aportaba y que el alumnado anotaba en algunos casos estos apuntes se complementaban con la consulta o el estudio de un manual cada disciplina y en estos casos que hay que decir no fueron mayoritarios el alumnado debía leer al menos un libro el manual de la asignatura algo que debe considerarse positivo aunque también debe tenerse en cuenta el inconveniente que supone tener una sola perspectiva por disciplina jurídica sin embargo en las asignaturas en las que bastaban los apuntes que eran buena parte la mayoría era posible obtener una buena calificación sin necesidad de leer ningún texto o libro más allá de los apuntes que estaba comentando la renovación metodológica que ha traído Polonia ha supuesto aspectos muy positivos en efecto pues por ejemplo se ha incrementado notablemente y algo se ha hablado aquí en buena medida la realización de prácticas trabajos y otras actividades evaluables que implican la lectura de numerosos materiales jurídicos la existencia de campus virtuales hay que decir que ha facilitado estas actividades pero también ha supuesto algunos inconvenientes por ejemplo en no pocos casos el profesorado recurre al campus virtual para compartir sus diapositivas u otros materiales docentes que vienen a sustituir a los antiguos apuntes pero esto tiene el inconveniente de que ha reducido el uso de los manuales con todo el factor diferencial de Polonia es la implantación de los trabajos fin de grado que obligan a los alumnos a buscar a consultar y a citar diversas bibliografías por tanto los TFGs han incrementado el tiempo de lectura de los estudiantes aunque concentrado en la etapa final de sus estudios la renovación metodológica de Polonia ha podido incrementar la diversidad de lecturas pero también entiendo que ha supuesto un menor uso de los manuales y aunque ha supuesto Polonia un incremento sano muy significativo del tiempo de lectura considero que siempre es deseable aumentar este tiempo de lectura para mejorar la formación de cualquier jurista por eso planteo las siguientes propuestas a modo de conclusión en primer lugar creo que es necesario implementar la lectura desde el principio de los estudios frente a aquellos que dicen que los alumnos al principio no tienen las herramientas de comprensión suficiente en segundo lugar creo que es necesario defender los manuales de las distintas disciplinas que son libros especialmente útiles y que debemos reivindicar en tercer lugar creo que debemos potenciar la lectura de doctrina y jurisprudencia y en ese sentido la elaboración de supuestos prácticos es una buena oportunidad para que el alumnado consulte artículos que puedan considerarse de interés en cuarto lugar y último me gustaría recomendar la organización de clubes de lectura los clubes de lectura son herramientas idóneas para que los aprendices de juristas puedan incorporar lecturas no solo jurídicas sino también no jurídicas pertenecientes a todo tipo de géneros y bueno en algunos casos hay que decir que ya existen clubes de lectura que operan como proyectos de innovación docente para finalizar el principal problema que plantea la necesidad de incrementar la lectura es su incidencia en las modalidades de evaluación por lo que creo que debemos seguir reflexionando y por supuesto participando en excelentes foros como el presente así que muchísimas gracias muchas gracias Miguel Ángel por abordar con propuestas también un tema que yo creo que nos preocupa a todos que es el tema de la lectura de nuestros estudiantes muy interesante continúa su exposición María Gómez Santo ella es profesora ayudante doctora de derecho mercantil en la Universidad de Salamanca y el título de su trabajo es Derechos de sociedades para alumnos de administración y dirección de empresas gamificación como método de enseñanza activa cuando aquí ¿estás por ahí María? creo que sí no te he visto que has vuelto a entrar ¿se oye? sí se te oye Céfano perdón así perfecto como no no se escuchaba antes no sé si es ¿me escucháis? sí bueno vamos a vamos a continuar ¿vale? mientras resolvemos el problema de María vamos a continuar con la comunicación que va a presentar el profesor Rubén López Picó este trabajo lo presenta junto con otros colegas del Departamento de Derecho Procesal y Eclesiástico del Estado de la Universidad de Granada el título es una experiencia de aprendizaje activo basada en el taller de MUDE vale buenas tardes ¿me escucháis? ¿sí? sí fenomenal perfecto muy buenas tardes a todos como no me gustaría comenzar mi interés reconociendo todo el trabajo realizado por el profesor Jorge Castellano para poner en marcha ya este quinto congreso internacional de Derecho a la Educación la Educación y la Mejor Educativa y también como no agradecerle la invitación a participar en el mismo mediante la presentación y la defensa de esta muy breve comunicación para ajustarme de verdad al tiempo de intervención como decía efectivamente la profesora la profesora Cárdenas pues es una comunicación que lleva por título una experiencia de aprendizaje activo basado en el taller de MUDE que se presenta o que es presentado por mí pero que realmente es el fruto del trabajo conjunto realizado por un grupo de profesores del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Granada que también integran o forman parte del mismo proyecto de innovación docente y que compartimos una misma visión o ideario en torno a cómo debe ser impartida esta asignatura entendemos de verdad de todo corazón estamos convencidos que el Derecho Procesal es una disciplina una rama del Derecho que requiere de una metodología teórico-práctica en exclusiva entendemos que efectivamente la teoría previa es obligatoria porque sin ella luego la práctica no tendrá sentido pero también consideramos y entendemos que sin la práctica procesal pues toda la teoría inicial pues al final con el paso del tiempo se queda un poco en la nada en ese sentido nosotros ya antes de la pandemia pues aplicamos una metodología de carácter teórico-práctico donde dedicamos una serie de sesiones a la formación teórica pero luego sí incidíamos muchísimos y dedicábamos mucho tiempo de la asignatura a la parte de la formación práctica esencialmente que desde el punto de vista procesal a la relación de distintos procesales ¿vale? es imposible no podemos entender que los alumnos salgan de la facultad de derecho sin redactar ningún escrito procesal sin redactar ninguna demanda ninguna denuncia ninguna posición de ejecución ningún requerimiento de pago era imposible en este sentido pues efectivamente nosotros dedicamos la gran mayoría de tiempo pues a la redacción de suscriptores profesionales y después la medida posible lo combinamos con la participación en clase de diferentes profesionales para que aportase su visión más práctica y luego pues el desarrollo de alguna que otra simulación judicial y arbitral en la sala de vista de la facultad de derecho de la universidad que está pensada y dada para ello pero claro de repente ya la pandemia y en esas primeras sesiones de Google Meet que ahora son parte de nuestra vida cotidiana pero que hace dos años pues surge la pregunta de qué hacemos ahora de repente hemos pasado de la presencialidad absoluta a la virtualidad al entorno virtual ¿qué hacemos ahora? como decía algún profesor ¿qué hacemos ahora? y entonces pues algunos surgieron o propusieron la idea de mira durante la etapa de la pandemia pues aplicamos la metodología digamos más tradicional más clásica que es la teórica y se acabó en ese sentido gracias a los cursos de formación del PDI pues los profesores digamos más jóvenes no con menos formación también de hecho de otro modo pues dijimos no la metodología teórico práctica hay que mantenerla porque es la esencia de la enseñanza y aprendizaje del derecho procesal y por tanto hay que buscar una herramienta que nos permita llevar toda esa metodología teórico práctica al ámbito virtual como lo hicimos a través de nuestro propio Moodle de la Universidad de Granada que se denomina Prado dentro del Prado de la Universidad de Granada hay una herramienta que es específica para el ambiente de la ciencia jurídica que se llama Taller ¿no? claro hasta que no viene la pandemia todo el mundo desconocíamos esta herramienta Taller exactamente Taller no solo nos permite compartir documentos con los alumnos como lo podríamos hacer con un correo electrónico simple sino la creación desde cero o de forma completa o parcial de diferentes escritos procesales a modo de formulario y además sobre todo de la creación de lo que se conocen como las rúbricas que es el método o el sistema para poder corregir todos esos escritos procesales a través de internet de este modo durante la etapa de la pandemia la etapa más dura aquella en la que veíamos simplemente emoticonos en pantalla en vez de nuestros alumnos pues conseguimos sobrevivir y por tanto mantuvimos esa metodología de carácter teórico práctica este curso académico 21-22 ya vuelta a la presencialidad absoluta pues claro ¿qué hacemos ahora con la herramienta Taller? pues mantenerla evidentemente lo bueno de la pandemia o lo que hemos sacado lo positivo de la pandemia mantenerlo durante la etapa más ahora presencial al mantener o introducir el uso de esta herramienta en nuestra metodología teórico práctica nos permite mejorar esta metodología y sobre todo hacerla más eficiente y más eficaz ¿por qué? porque nos permite reducir los plazos de corrección y como consecuencia de la reducción de los plazos de corrección tenemos una mayor cantidad de tiempo para dedicarla a la práctica que al final realmente los alumnos cuando ven cuando son conscientes de que los conceptos teóricos vistos en clase después tienen aplicación práctica pues es lo que demandan ¿no? y de este modo realmente conseguimos dotar de forma real a los alumnos de todas aquellas herramientas que luego le van a facilitar su incorporación al mercado laboral que es el objetivo esencial más o menos creo que me ha ajustado el tiempo de intervención no quiero dotarlo también para dejar paso a otros compañeros de modo que ya simplemente realizo tal y como empecé reconociendo nuevamente al profesor Jorge Castellanos pues la puesta en marcha ya este quinto congreso Jorge ya te digo que esperamos la sexta ¿vale? ya esto es ya habitual todos los años y por otra parte como no por supuesto pues el agradecimiento de haber podido participar en este congreso mediante la presentación de esta comunicación aunque sea de forma online muchas gracias un saludo muchas gracias Rubén totalmente de acuerdo que la pandemia nos ha descubierto las virtudes y las maravillas de Moodle que es desconocida para muchos de nosotros bueno ahora sí María tienes la palabra muchísimas gracias Alicia disculpadme por la interrupción de antes no sé qué hice que no tenía habilitado ni la cámara ni el micro pero bueno son unas cosas que como estáis diciendo nos hemos tenido que acostumbrar en estas últimas épocas y bueno no es otra cosa de adaptarse precisamente la adaptación creo que es algo necesario en el sistema educativo de la Universidad Española concretamente de la pública y por eso tenemos que adaptarnos por muchas veces los contenidos que damos en clase en mi caso Derecho Mercantil cuesta ser asimilados por los alumnos y en el concreto supuesto que del cual yo voy a hablar fue una experiencia que tuve cuando trabajaba como predoc y como postdoc en la Universidad de Valencia bueno pues cómo hacer llegar cómo transmitir con mayor facilidad algunos conocimientos y algunos conceptos que son bastante pesados en Derecho Mercantil a alumnos que concretamente no cursan un curso en Derecho es decir alumnos cuya predisposición al lenguaje jurídico a la técnica jurídica pues no es muy grande y hay que motivar de otra manera de ahí que bueno esta comunicación que voy a presentar se titula Derecho de Sociedades para alumnos de ADE gamificación como método de enseñanza activa efectivamente hay que adaptarse hay que hacer más fácil y más asimilar los conocimientos porque muchas veces realmente no son tan complejos sino que se complican por la metodología empleada en la docencia entonces yo por ejemplo esto lo noté al dar clase a alumnos de cuarto o quinto de carrera del doble grado de ADE y de turismo entonces notaba que muchas veces no se percataban no tenían demasiado interés en la asignatura porque sinceramente creo que no tenían esos instrumentos para entender entonces creí conveniente y lo propuse en clase creo que eso es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a los docentes que a la hora de implementar nuevas metodologías que se separan de las habituales conectemos con nuestros alumnos al comienzo de la clase les pongamos esa opción encima de la mesa para que ellos valoren también si desean participar en la misma porque hay veces porque hay veces que quizás creemos que los alumnos tienen más interés o que tienen más nivel de participación pero coincide que chocamos con un grupo quizás más pasivo entonces yo creo que siempre hay que proponerlo antes y palpar un poco cómo es ese grupo para ver si puede tener una buena implementación el objetivo de la actividad no es otro en la que lleve a cabo a través de la mecanificación que contemplen y que entiendan los conceptos básicos del derecho de sociedades desde el estudio de dos instituciones como la Junta General de Acionistas y los Consejos de Administración son las dos instituciones básicas de funcionamiento de cualquier mercantil entonces el juego consistía en llevar a cabo una simulación de cada uno de estos dos tipos de reuniones básicos en funcionamiento de cualquier mercantil y asignar roles previamente para que cada uno pues llevara a cabo su intervención la asignación de roles también creo que es importante y debe ser una pieza clave en la que el docente debe intervenir porque seguro que todos habéis notado también que hay cierta tendencia a que chicos se junten con chicos y que las chicas se vayan con las chicas también quizás en grupos mixtos como en el caso que yo daba que eran grupos que pertenecían a distintos grados pues tendrían a no mezclarse entre ellos pues creo en ese sentido que tiene que haber una intervención por parte del docente y promover que haya un equilibrio en la composición de los grupos sobre todo en cuanto al género ¿por qué? porque muchas veces vemos que cuando hay grupos de cinco o seis personas y predominan hombres pues los hombres normalmente tienen mayor poder y tienen mayor proactividad pero incluso cuando en aquellos grupos en los que hay más chicas que chicos te das cuenta de que el chico es normalmente el que toma la palabra entonces en eso por ejemplo sí que me gusta tener siempre en cuenta que hay una composición equilibrada entre hombres y mujeres y sobre todo también fomentar la participación de las chicas porque muchas veces pues no participan todo lo que podrían participar en cuanto a la preparación de la actividad me gusta hacerlo en horas de clase dejando simplemente pequeñas tareas para que los alumnos se formen a mayores en casa normalmente están muy cansados con un montón de trabajos que tienen de otras asignaturas y no no es bueno forzarles a que a que empleen más tiempo porque una herramienta que debería ser de gamificación más lúdica se puede convertir en una verdadera carga y entonces pues normalmente lo hacemos en clase y la verdad que siempre ha sido a tener muy buena acogida por los dos estudiantes ya para terminar sí que creo que es importantísimo tanto en esta en esta experiencia que tuve y el docente como en cualquier otra que hay un mínimo de feedback por parte de los estudiantes al terminar la actividad por eso también es bueno sin que alguien se lo puede facilitar elaboré un pequeño cuestionario para que evaluaran la actividad si habían conseguido los objetivos y desde luego yo tengo que decir que desde mi punto de vista como docente y desde mi experiencia pues es cierto que luego en el examen se refleja ese mayor conocimiento y esa mayor profundidad sobre los conocimientos y conceptos adquiridos nada muchísimas gracias y vais por el quinto congreso estoy segura de que habrá un sexto un séptimo y a mil llegados si se puede muchísimas gracias Alicia y gracias a Jorge por la invitación muchísimas gracias Matías por compartir esta experiencia y hacerlo también desde el cómo que muchas veces es donde más dudas nos surgen bueno pues ahora tiene la palabra el profesor Estefano Binim el profesor de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Córdoba y el título de su comunicación es Instagram como instrumento didáctico para el aprendizaje del derecho del trabajo en transformación estudio de caso cuando quiera este Alice muchas gracias y buenas tardes es un auténtico placer para mí poder tomar la palabra en este congreso internacional y quiero empezar mi breve muy breve con algunas palabras de agradecimiento sincero sentido al profesor Jorge Castellanos al profesor Chiro y Leone la profesora María Dolores Montero por la maravillosa oportunidad que me brindan permitiéndome de presentar un pequeño trabajo digamos de investigación que pueda resultar de interés muy brevemente en la comunicación que he propuesto intento desarrollar un razonamiento sobre un perfil muy específico de redes sociales y de la utilización de las redes sociales para el aprendizaje del derecho y del derecho de trabajo en particular dedico especial atención a Instagram Instagram como digamos en alguna manera el instrumento emblemático de una tendencia general una tendencia general hacia un modelo social que el filósofo francés Guy Debord define como una sociedad del espectáculo una sociedad en la que la comunicación inmediata la comunicación rápida la comunicación directa expresa una capacidad de comunicación y de contacto que se basa precisamente en la representación visiva por imágenes e intentando desarrollar este razonamiento a partir de una pregunta a partir de una cuestión específica podemos utilizar estos instrumentos y las redes sociales en general e Instagram en particular para ofrecer un apoyo que sea gráfico visual de interés de utilidad para facilitar para integrar la enseñanza y el aprendizaje del derecho y especialmente del derecho del trabajo brevemente intento presentar también el resultado de una investigación que a partir del 2018 sigue activa un estudio de caso El café del laboro es un proyecto de innovación docente y tercera misión que he personalmente ideado dibujado y que sigue siendo activo cuando era profesor en una universidad italiana y sigue siéndolo ahora que estoy con mucho orgullo con mucho entusiasmo aquí en el año ¿Qué es El café del laboro en pocas palabras? Se trata de un sistema de actualización semanal sobre las últimas novedades jurisprudenciales del Tribunal Supremo Italiano animado por un doble propósito digamos formativo versante docente y el perfil informativo se basa por lo tanto en la sistemática utilización de la dimensión visual con una gráfica con una dimensión visual específica muy reconocible Facebook y de Instagram utilizando esta plataforma para la actualización semanal y para ofrecer pistas de reflexión también para el debate y para la participación activa en aula por lo tanto se propone una cita fija todos los lunes por la mañana de las nueve estos dos canales de comunicación son canales que están configurados de modo que se permita también la mensurabilidad y seguimiento de las interacciones de los comentarios los canales son los míos es un trabajo que quiero desarrollar repito con una vinculación muy fuerte a la actividad docente en la comunicación a la que remito por razón del tiempo presento los resultados de esta actividad una actividad que bueno puedo decir que presenta una experiencia bastante positiva como la calidad escogida manifestada tanto online como offline y que llevó incluso a registrar la marca café de la oro así como llevó la publicación de un volumen que recoge las distintas aportaciones pero quiero terminar con la última parte de la comunicación es decir la parte en la que efectivamente intento defender mi tesis sobre el interés que estas redes sociales presentan en términos de integración de una metodología docente tradicional sobre todo enfocando la atención sobre la dimensión visual de las redes sociales como instrumento de innovación docente para generar interés sobre la evolución y sobre la innovación de un derecho que es en evolución el derecho del trabajo ahora habla de digitalización de algoritmos de inteligencia artificial todo tema que a lo que me dedico con mucho interés y por lo tanto quizá esta es un poquito la tesis en pocas palabras efectivamente la dimensión visual de las redes sociales sin generar un fenómeno de deslocalización de la docencia no es el espíritu del proyecto pero sí puede facilitar este cambio digamos de paso este cambio metodológico hacia una evolución que pueda generar interés que pueda generar curiosidad que pueda generar una participación activa del alumnado y al mismo tiempo con una lógica inclusiva democrática generar también interés en la ciudadanía y en la gente que no es una dimensión docente pero sí como dando dimensión formativa y dimensión informativa efectivamente puede tener interés en conocer estas nuevas fronteras del derecho del trabajo y por lo tanto esta es un poquito la estructura de la de la comunicación y sin añadir otras palabras reitero con muchísimo gusto los agradecimientos de todo corazón por la oportunidad maravillosa que me ha molado muchas gracias Alicia muchas gracias que la experiencia ya la he podido cotillear como decimos y es súper interesante como una red social en la que al final estamos mutuos pues puede tener estos fines también académicos muchísimas gracias Estefano ahora tiene la palabra la profesora Agatha Serrano ella es investigadora postdoctoral García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y el título de su trabajo es enseñar el respeto de los derechos humanos a través de la innovación docente cuando quieras Muchas gracias Alicia buenas noches a todos agradezco a los organizadores de este congreso por haber seleccionado mi comunicación y les doy mi enhorabuena por el éxito del congreso ya que está resultando realmente dirigecedor esta comunicación presenta un ejercicio de innovación docente realizado en 2018 en las aulas universitarias de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Perú cuyo fin principal fue enseñar el respeto de los derechos humanos a través de la innovación docente más en concreto el ejercicio se ha basado en la metodología de la pedagogía de la memoria asociada a las técnicas del role play el juego de roles y de la entrevista cualitativa en profundidad y se ha articulado en dos actividades recogidas en las guías docentes de la asignatura de derecho internacional público que impartí en dicha universidad peruana entre 2015 y 2018 la pedagogía de la memoria según Herrera y Merchan nos permite dar cuenta a través de las narrativas de realidades identificar procesos que admiten abrir la puerta del dolor en el presente conviene hasta reconfigurar el futuro en realidad digamos reconstituye una memoria crítica para que se configura el futuro ya no desde un dolor impotente sino un proyectivo uno proyectivo hasta la reparación integral nuestro objetivo por tanto ha sido brindar a los estudiantes los y las estudiantes la posibilidad de conocer la historia del conflicto armado interno fenómeno de la historia peruana reciente raramente estudiado en la escuela en la universidad desde un punto de vista menudo silenciado el de las víctimas a fin de concienciar a los y las estudiantes sanar las heridas abiertas y reconfigurar un futuro con memoria la primera actividad consistió en el estudio de algunas sentencias de la corte interamericana de derechos humanos relativas al conflicto armado interno mediante el juego de errores dicha técnica se ha llevado a los estudiantes y las estudiantes a encarnar de forma amena diferentes roles inherentes a su futura profesión imputados abogados de las partes magistrados entre otros e implicarse mayormente en el estudio de la asignatura posteriormente a través de una entrevista cualitativa se dio a conocer a los y las estudiantes la experiencia de una familiar de una víctima de la desaparición forzada gracias a la entrevista los y las estudiantes pudieron identificarse con la entrevistada escuchar su testimonio y asimilar los valores de la verdad la memoria y la justicia la interacción directa con una de las protagonistas del conflicto permitió a los y a las estudiantes vivir una experiencia real e implicarse cognitiva y emotivamente en el respecto de los derechos humanos como retroalimentación del ejercicio los y las estudiantes escribieron cartas de agradecimiento a la entrevistada que fueron analizadas con el software para el análisis cualitativo Atlastip desde el análisis de dichas cartas se destaca que ante las violaciones de los derechos humanos relatadas por la entrevistada que eran hechos reales los estudiantes de derechos se quedaron incrédulos por lo sucedido puesto que tales vulneraciones chocaron por completo con el respeto de los derechos fundamentales que un estado de derecho debería garantizar que es la teoría estudiada en su carrera asimismo el mensaje pacífico sereno esperanzador de la entrevistada ha despertado en ellos y en ellas emociones positivas como la empatía la motivación el compromiso reafirmando los valores aprendidos en las aulas y en los que creían como persona por ejemplo la importancia de la familia el conseguimiento de la justicia en consecuencia el ejercicio en aula les ha brindado al menos dos tipos de enseñanza en primer lugar les ha enseñado cómo afrontar las adversidades de la vida con resiliencia gracias al ejemplo de lucha perseverancia fuerza valentía de la entrevistada en segundo lugar les ha hecho reflexionar sobre qué tipo de profesionales del derecho quieren ser llevándolos y llevándolas a posicionarse eligiendo finalmente el camino de la obtención de la justicia y el respeto de los derechos humanos asimismo la entrevista ha contribuido a crear en el aula un espacio de micro reconciliación en palabras de Lederach donde las verdades individuales se han elaborado para crear una micro memoria colectiva que puede contribuir a sanar las heridas presentes en la sociedad y ser ejemplo para las nuevas generaciones en conclusión el ejercicio de innovación docente ha confirmado que las aulas universitarias son el espacio donde mediante la pedagogía de la memoria si se puede forjar una memoria inclusiva de lo ocurrido sin embargo una memoria inclusiva no puede prescindir de las víctimas y de sus familiares cuyos testimonios no se deberían volver a silenciar a fin de que la violencia no se vuelva a repetir y se curen las heridas vivas de la sociedad contribuyendo a la formación de los jóvenes en los valores democráticos del Estado de Derecho y en el respeto de los derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias Agatha por esta experiencia tan chula me quedaría conversando contigo al respecto durante mucho rato pero bueno vamos a dar paso ahora a la última comunicación del Congreso esta estará a cargo de Juan Francisco Rodríguez Ayuso el ex profesor coordinador académico del máster universitario en protección de datos y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja su intervención se titula salvaguarda por los organismos públicos de los derechos digitales como medio de impulso para la innovación docente y la mejor educativa reto y oportunidad hola Alicia que tal buenas tardes podéis escucharme correctamente y ver la pantalla vemos las diapositivas vale disculpad porque he tenido problemas técnicos y he tenido que cambiar de ordenador y por tanto no puedo utilizar la cámara ya lo siento nada en mi caso ante todo y con independencia de las dificultades que tengo sobre todo con el tema este de la cámara que comentaba sí que quería pues eso el agradecer a los promotores y los organizadores del congreso especialmente a Jorge y también a ti Alicia por coordinar la mesa pues la invitación a participar y también aprovecho pues para saludar a todos los compañeros a los que conozco a algunos de ellos especialmente a Rubén por cierto con el que tuve ocasión de participar en Bolonia y en lo que es un placer pues eso intervenir y coincidir en este tipo de eventos mi ponencia versará efectivamente sobre la salvaguarda de estos derechos digitales y en especial digamos en el impulso de medidas digamos innovadoras en materia de privacidad dentro de un proyecto de innovación docente que coordino dentro de de la universidad internacional de la Rioja y básicamente la finalidad que perseguimos es pues fomentar la participación y la integración de los alumnos entre ellos y con el profesor como medio imprescindible para conseguir esa protección de la privacidad para ello se ha elaborado básicamente un compendio de material didáctico eminentemente práctico ya resuelto y analizado con el que trabajar en el aula virtual y en la herramienta dentro de la asignatura de derechos del ciudadano y obligaciones de responsables que sirve como complemento digamos al material teórico del que disponen los alumnos y les permite conocer cómo se aplica pues este sector normativo y la realidad práctica de empresas y de despachos profesionales con el fin de pues conseguir solventar problemas prácticos trasladando soluciones digamos teórico normativas a la realidad aquí los casos prácticos que se han elaborado se abordan en cada una de las sesiones virtuales junto con la explicación de los aspectos teóricos más relevantes de la materia con el fin de proporcionar digamos al alumno una visión global completa e integrada y en este sentido los objetivos básicamente son tres por un lado el de confeccionar unas directrices comunes podríamos decir mínimas para las distintas lecciones de esa asignatura donde el responsable del proyecto que es por cierto el actual profesor de la asignatura pues elige los casos prácticos con los que trabajar en el aula esquematiza la respuesta jurídica proporcionada por el sector a los supuestos de hecho y explica e interpreta tanto crítica como doctrinal y jurisprudencialmente esos supuestos y la resolución adoptada en relación a los mismos también se persigue el poner a disposición del alumno el compendio de casos analizados por el equipo divididos según los temas para que se puedan trabajar con ellos desde el primer día y también en tercer lugar el implementar el sistema de casos explicando digamos junto a los aspectos teóricos básicos la solución práctica y actualizada dada a ese supuesto en el sector motivando digamos al alumno a un debate en directo con los demás compañeros y con el profesor y fomentando en consecuencia el pensamiento crítico a la vez que haciéndoles asimilar el funcionamiento real de la jurisdicción en materia de privacidad y de protección de datos personales y para ello básicamente se configuran una serie de cometidos esenciales que están relacionados con esa búsqueda de supuestos prácticos mediante todos los recursos materiales de la universidad como material bibliográfico bases de datos jurisprudenciales etcétera y junto con el análisis de fuentes externas relevantes al caso también se procede al estudio y a la sistematización por parte de cada miembro del equipo del supuesto de hecho y de los problemas jurídicos que relacionados con esa privacidad y protección de datos aparecen en él se analiza y esquematiza por cada integrante del proyecto de innovación el supuesto de hecho planteado desde una perspectiva crítica y doctrinal que resulte propia digamos y enriquecedora y por último se produce una aplicación práctica con ese material docente elaborado en el aula y en directo propiciando esa generación de un debate argumentativo colaborativo y colectivo que haga posible que los estudiantes desarrollen un juicio crítico autónomo y reflexivo sobre el supuesto de hecho asimilen también las respuestas jurídicas proporcionadas al mismo desde una perspectiva práctica y adquieran también e interioricen un modelo de trabajo que les permita desenvolverse con seguridad en su futuro tanto académico como profesional en su caso en principio ese es el esquema un poco general de lo que se persigue lo dejo aquí más que nada porque tampoco contamos con mucho más tiempo pero reitero mi agradecimiento a Jorge Alicia y mi saludo a todos los demás compañeros muchísimas gracias muchas gracias creo que damos ya por finalizada la mesa de comunicaciones online así que Jorge te devuelvo la palabra muchísimas gracias Alicia aquí ya les decía en el chat que trasladaba los aplausos ¿se me escucha bien Alicia? ¿se me escucha? Sí, perfecto Estupendo que trasladaba los aplausos de los compañeros aquí en la sala que estoicamente están aguantando hasta las casi las ocho y media un congreso maratoniano en estos dos días agradecer a los comunicantes online la paciencia también y haber podido contribuir a este congreso todo el congreso se ha grabado íntegramente será subido a YouTube y aunque yo no soy objetivo en este sentido creo que es el mejor congreso de los cinco ha habido un nivel de las cinco ediciones ha habido un nivel muy alto ha habido paneles muy interesantes ahora escuchando al compañero Rodríguez Ayuso comentaba cuestiones del ámbito digital esta vez hemos tenido un panel con Lorenzo Cotino y Ricardo Martínez los primeros espadas en el tema además abordando la cuestión de inteligencia artificial protección de datos desde el punto de vista docente hemos tenido reflexiones sobre precisamente ese pensamiento crítico y todo lo que debemos abordar a lo largo de nuestra labor docente y es polear también esos resortes intelectuales y emocionales de los alumnos para que no sean simplemente habitantes de las aulas sino que realmente sean universitarios en la máxima expresión de la palabra desde luego si tienen ocasión de ver los vídeos yo creo que van van a disfrutar aquí hemos participado desde el debate los compañeros también entusiastas de la innovación docente ha habido un debate muy rico ha habido excelentes exposiciones de magníficos oradores de magníficos profesores que aportaban su visión sobre la innovación docente ya les digo que no soy objetivo pero creo que no ando desencaminados y digo que el congreso ha sido muy interesante Rubén por desgracia creo que ahora no se encuentra pero bueno espero que lo pueda ver en la grabación ya a partir de mañana seguramente abordemos con toda la ilusión del mundo la preparación de la próxima edición y Rubén me consta que está interesado que es un magnífico profesor también que probablemente establecemos también es una manera de establecer nexos entre compañeros ya con Francisco también hemos trabajado vamos a trabajar juntos y al resto de compañeros también de una u otra manera les emplazo a próximas ediciones o a compartir experiencias más adelante sobre cualquier ámbito y mis últimas palabras Román para agradecimiento a todos los compañeros en este caso que han participado que han asistido por supuesto a los comunicantes a los ponentes a los asistentes y a los compañeros que me acompañan en este proyecto de innovación educativa sobre la implementación de habilidades comunicativas en la Agencia del Derecho Constitucional al profesor Lorenzo Cotino al profesor Ricardo Martínez al profesor Tío González Cadenas a la profesora María Dolores Montero Caro a la profesora Inoal Asa López y por supuesto a la profesora Alicia Cárdenas que incluso desde la distancia ha participado también como la que más en este congreso modelando estas comunicaciones online le agradezco especialmente que incluso en esa estancia internacional que está realizando de investigación en México haya participado y se lo agradezco especialmente también por el esfuerzo no me queda ya más que decir que agradecer por supuesto de estas dos sesiones a todos los compañeros que han participado a todos los comunicantes ahora que han aguantado hasta el final y emplazarles ya les digo a próximas ediciones mi más sincero agradecimiento y felicitación a todos ellos y estamos incluidos por tanto en la quinta edición del Congreso Internacional de Derecho a la Educación Innovación Educativa y Mejor Adocente Muchísimas gracias a todos Aplausos